¿Qué hubiera pasado si Rui Torres no hubiera muerto? Antes de su deceso, Rui condujo el programa Art Attack entre el 2000 y 2002, pero renunció a este para terminar sus estudios en ingeniería, por lo que él habría sido un exitoso profesionista. Esto le permitiría pasar más tiempo con su familia. Sabemos que su pequeña hija de dos años enfermó gravemente, pero al final se habría podido salvar, y así Torres habría evitado su profunda depresión, que le llevaría al final de su vida. Actualmente Torres y su hija ya adolescente, volverían para una nueva temporada de Art Attack, compartiendo el show como padre e hija. Y a pesar de todo esto, Rui seguiría prefiriendo el tiempo con su familia que en el trabajo. Y recuerda que no necesita ser experto para ser un gran artista.